Para aprender a preparar desde Ujue, en Navarra, una receta con un buen aporte de energía. Y hoy tengo la sensación, Sergio Fernández, que me doy paso a mí misma. A que nunca te haya pasado esto, de darte paso a ti misma, porque de Ana Ibáñez a Ana Ibáñez... ¿Qué tal, tocalla? Ana Ibáñez, a la par, y menos en un directo. Saluda, Ana, porque tu tocalla de nombre y apellido... Es que fíjate cómo es la vida. Ana Ibáñez, aquí, de Ujue. Luego os haré una pregunta de examen a vosotros dos. De momento, Ana, ¿qué plato nos vas a preparar? Voy a preparar las migas de pastor, que son la especialidad de nuestra casa. ¿Migas de pastor? ¿Y por dónde empezamos este plato? Pues empezamos, echamos la manteca de cerdo, un poco de sebo para gustico nada más, el champiñón y ajo. Y ajito hay aquí, champiñón y ajo. Y ahora seguimos echando el jamón. Madre mía, qué generosidad. Cómo se come en esta tierra, madre mía. Remueve ese jamoncito. Esta es la base de las migas, ¿verdad? Sí. Ana Ángel, para que vayáis pensando, gentilicio de Ujue. Tú no digas nada, Ana, todavía. Que lo diga la otra Ana o Ángel. Lo decimos ya. Gentilicio, no lo echas todavía, de Ujue. Ahí lo dejo. Lo pensamos, lo vamos a pensar. Darme unos segundos, darme unos segundos. Tenemos el champiñón, los ajos, el jamón, la manteca y a continuación, ¿qué le vas a echar? Pues le vamos a echar el tomate, que le da un muy gustoso y encima la suaviza un montón a las migas. Y mucho color, ¿verdad? Sí, color. Porque llevas dos días haciendo migas, ¿verdad? Sí. Tú mami ya hacía las migas, ¿verdad? Sí, muy buenas las hacía y yo las sigo haciendo igual. Y hace ya 30 años igual que sí. Eso fue ayer, eso fue ayer, 30 años. ¿Y este sofrito cuánto tiempo lo tienes más o menos? Pues unos 20 minutos, hasta que coge cuerpo un poco y se hace un poco recio el sofrito. Pues hacemos el cambiazo, porque ese sofrito, transcurrido el tiempo, sí has visto, terminología, ¿eh? Bueno, ya sabéis cómo se dice el gentilicio aquí en Ujue. ¿Cómo se llaman los vecinos de Ujue? Ujue, todavía no dispares nada, ¿lo saben, chicos? Ujue, huuenses. Ujue, huuenses, huuero, huuenses, huuero, huuenses, huueros, dicen. No, no, no. ¿Navarricos? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Modrolleros. Ojo, hay que dar eso. ¿Cómo? Repítelo otra vez. Modrolleros. Modroñeros. Modroñeros. Del madroño, ¿no? Sí, sí, del madroño, pero aquí se dice así. Yo hubiese fallado también, os aviso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, dale un meneíto, tenemos el sofrito hecho. Ya ha cogido cuerpo, ya está recio el sofrito y ahora echamos ya las migas. Perfecto. Que telita ahí con el cuchillo sacando estas pequeñas láminas, ¿verdad? Sí, sí. Ahí hay una hogaza entera. Y que cojan todas el mismo color y que no haya blanquico ni nada, todo el mismo color. Bueno, mirad, mirad, mirad el panecito, ¿eh? Qué pequeñito que es, ¿eh? Aquí todo grande. Aquí vienes a comer a un juez y con hambre no te vas. Fijaos, ¿eh? Qué pedazo de pan. ¿Cuánto pesa eso, Sergio? ¿Cuánto tiempo tienes así a las migas de al que te pego ahí remolito? Bueno, pues una vez de que las has echado, pues unos... En cuanto cogen el color ya todas, ya están hechas. Eso es clave, cogen el color. Y que cojan y que echen humo, claro. Y que echen humo. Pues vamos a dejar las que echen humo. Me dice, Ana, ¿cuánto puede pesar una hogaza de estas? ¿800 gramos o sí? No, no, casi dos kilos pesa. ¿Dos kilos? ¡Hombre mía! Dos kilos. Yo con eso tengo pan a una semana entera. Vamos, tenéis un pan para cada uno, por dos kilos. Ya te digo yo que sí. Para que te encarguen a comer motocicletas. Me da para hacer trastadas, migas... Bueno, bueno, fijaos, ¿eh? Y habéis visto qué lujo, ¿eh? El fondo que tenemos... Al fondo era Pirineos, me decías, ¿verdad? Sí, el Pirineo aragonés y el Navarro se ve. Fijaos, qué espectáculo. Comer aquí viendo Pirineos de fondo. Un auténtico espectáculo. Pues fijaos las migas, ¿cómo han absorbido ya? Rápidamente todo, ¿verdad? El sofrito que teníamos. Sí. Y tú que ya tienes experiencia, así a ojo. ¿Qué te dicen estas migas? ¿Cuándo te dicen, ya estamos a punto? Pues ya estamos a punto ya. Así me gusta. ¿Cómo lo ve? Sí, ya están todas iguales. Ah. ¿Ves? Y ya ves qué color. Tú que notas, tú que notas. ¿El color uniforme? Sí, sí, ya están todas. Pues trae el cambiazo. Trae aquellas de aquí, el cambiazo, porque mirad. Esas se cambian por estas, que ya han reposado un poquitín. Y estas sí que están ya... ¿Eh? A ti te ha gustado eso, ¿eh? Para comer. Mira qué pintaza. Yo doy fe. Yo las he comido antes. ¿Y cómo estaban las migas? Madre mía, qué espectáculo. Yo creo, se va acercando el momento ya de la cena. Y yo te voy a pedir, porque siempre ya, cuando se va acercando el momento de la cena, a todos los chefs les pido que me los emplaten. ¿Me la vas a emplatar? No, no, emplatar. ¿No me la emplatas? No, no, se comen de la misma sartén, para que estén calientes las migas, y entonces pones unas brasas aquí, con este soporte, y directamente... O sea, se sirven así, no se emplatan. No, 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 se emplatan. Sobre unas brasas, colocamos las migas, y cómo se comen. Esto es importante. Sí, pues no se echan al plato. Sí, te coloco esto ahí, muy bien. Y se come cucharada... Cucharada, que se presiona contra esto, y paso para atrás. Y paso para atrás, y se come directamente. Y para adentro. Aquí no se emplata, se come así, y otra cosa, y ya para rematar, aparte de esas migas de pastor de Ujue, tan ricas y tan famosas, ¿qué otro producto especial aquí? Pues las almendras garapiñadas, que las hacen muy buenas. Mira, aquí en Ujue, almendras crujientes, muy ricas. Os dejamos con las almendras, y con estas migas de pastor de Ana Ibáñez. Yo me quedo cenando con la otra Ana Ibáñez. Oye, un placer conocerla, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!